Ay, Colombia, Colombia, es un suspiro que se lleva en el alma, es una mezcla de colores y aromas, es el sonido de la cumbia cuando los tambores suenan y el cuerpo se mueve, al ritmo que nace en la tierra. ¡Currambera! ¡Ay, cumbia empera de mi tierra! ¡Báilame este tambor! ¡Currambera! ¡La arenosa, qué bella! ¡Hay fuego en tu vera! ¡Currambera! 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 ¡Hay fuego en tu vera! ¡Fuego que te quema! ¡Currambera! ¡Río que me llama! ¡Corre hacia la mar! ¡Corre, niña, que te coge! ¡Currambera! 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 ¡Ay, fuego en tu vera! ¡Currambera! 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 ¡Curram ¡Gracias! 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 ¡Con la participación especial de la tía Vicky!